Voy a volver aquí. Sí, voy a achar. ¿Has hecho? ¿Vas a ver el partido contra el Athletic? ¿Club? ¿Principio? No sé todavía. A mañana que vamos a hablar ahí para ver cómo solucionamos. Bueno, tendrás ya una cita con tu amigo Leo, ¿o no? Bueno, a ver si hay la oportunidad ahí de vernos, porque siempre es muy corrido, siempre entreno y viaje, un montón de cosas. Entonces, a ver si hay tiempo de encontrarnos. Lo que ha crecido, ¿no? ¿Pensé que lo dejaste? El mejor del mundo, esto me alegra mucho. Mirar a todos compañeros y amigos todos juntos. ¿Cómo le ves en el Barça? Muy bien. Uno de los mejores del mundo también. ¿Para ti Leo, el mejor de la historia, Rony? ¿Para ti Leo, el mejor de la historia, Rony? Cada uno en su tiempo. Rony, hablando de los mejores del mundo, Cristiano Ronaldo, que también se le compara con Leo Messi, ha sido canal de vez. ¿Tú cómo ves? También hay otro que ha hecho historia. Y bueno, lo respeto mucho. Es un grandísimo también. ¿Crees que Messi está por encima, por eso? Para mí. Para mí, sí. ¿Entiendes que le piden en el Bernabéu a Cristiano? ¿A ti te aplaudieron? Sí, exacto. No, no, no. Esto, cada uno con su historia. ¿Pero te sorprende que a un jugador como Cristiano, su público le silbe? El mismo que te aplaudió a ti. Son cosas que pueden pasar, pero no veo normal. ¿Remontará el Barça en la Liga? ¿Remontará el Barça en la Liga, tú crees?